Vamos a resolver una diferencia de dos cantidades elevadas al cuadrado. Mi primera cantidad en este caso es 6m elevado a la x más 1 menos 2n elevado a la a. Ahora, aplicando la regla tenemos lo siguiente. La primera cantidad 6m elevado a la x más 1 menos 2 veces la primera cantidad 6m elevado a la x más 1 por 2n elevado a la a más 2n elevado a la a. Todo eso elevado al cuadrado. Entonces, verificando la regla tenemos aquí cuadrado a la primera cantidad menos dos veces la primera cantidad multiplicada por la segunda más el cuadrado a la segunda cantidad. Resolviendo la potencia tenemos que 6 elevado al cuadrado, eso es 6 por 6, eso nos da 36. Escribimos la misma base y aquí aplicamos potencia de una potencia. Multiplicamos 2 por x, eso nos da 2x más 2 por 1, 2. Menos, multiplicamos los números 2 por 6, 12. Y 12 por 2, eso nos da 24. Escribimos la misma parte literal, m elevado a la x más 1, n elevado a la a. Más, 2 elevado al cuadrado es 2 por 2, eso es 4. Y n elevado a la a elevado al cuadrado, eso nos da n. Aplicamos potencia de una potencia, 2 por a, eso nos da 2a. De esta manera obtenemos la solución a mi problema, la diferencia de dos cantidades elevadas al cuadrado. Muchas gracias.